hola qué tal bellezas cómo están bienvenidos a este espacio llamado Moni Cosmetics me siento muy contenta de tenerlos aquí acompañándome en este vídeo en el cual abordaremos el tema del cuidado de la piel con productos de The Ordinary y que van destinados más hacia digamos las problemáticas que de pronto presentamos como hiperpigmentación o que también tenemos problemas de poros demasiado abiertos algunas marquitas de acné o exceso de ceborrea en algunas zonas de nuestro cutis y pues les estaré recomendando cinco de los productos que están destinados específicamente para ese tipo de problemáticas si ustedes no están suscritos los invito a que formen parte de esta comunidad que estoy segura les va a encantar y que lea ahí ese botoncito que dice suscribir o subscribe no se les olvide dejar la campanita activa para que les lleguen las notificaciones visitarnos frecuentemente para que vean ustedes cuáles son las novedades que están en el canal y sobre todo dejarme sus likes pero más que cualquier otra cosa me interesa conocer tus dudas sugerencias su punto de vista o lo que tú piensas acerca del contenido de este canal y de este vídeo para no darles tanto bla bla vamos a ver cuáles son estos productos que te estoy recomendando sus características su forma de uso y por qué serían adecuados para tu tipo de piel así que solamente me resta decirte a ti a ti a ti y a ti a todos los que están de que lo del monitor bienvenidos antes que cualquier otra cosa debes de tomar en consideración cuáles son las características que está presentando tu piel y cuál es la problemática principal que quieres atacar de primera instancia tomar en consideración obviamente que hay productos que no tienen ningún conflicto al combinarse con otros y algunos como en el caso de los retinoles que sí nos pueden llegar a afectar si estamos haciendo digamos una combinación o aplicación de productos durante el mismo lapso de tiempo es decir si vas a estar haciéndote una exfoliación muy profunda tienes que tener muchísimo cuidado para que no hagas digamos una sobre exfoliación y que vayas también a generar otras dificultades en tu rostro o en tu cutis y esto vaya a derivar a una visita con el dermatólogo a pesar de que algunos de estos productos ya los he utilizado yo por más de una ocasión esta es la segunda vez que los estoy comprando nuevamente adquiriendo de nuevo hay algunos otros que son la primera vez que los estoy utilizando y aquí traigo pues digamos las notitas para que ustedes conozcan bien a profundidad cuál es el modo de uso en qué horario cuáles son las edades más recomendables etcétera y cuáles son los conflictos que pudieran llegar a tener si los combinamos uno con otro si tú eres una jovencita vamos a pensar 14 15 años 20 25 que es la etapa ideal en donde debemos empezar a cuidar nuestra piel desde los 14 15 años sobre todo desde pequeños ya ahorita con la digamos exposición que hay de rayos ultravioleta y gamma etcétera las radiaciones que recibimos de los celulares bla 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 es importante que desde niños estén cuidando ustedes por lo menos su piel al factor solar y a la luz azul entonces es muy muy importante que el factor de protector solar no te falte una crema que traiga por lo menos un 30 por ciento y si tú eres joven y quieres empezar a cuidar tu piel yo te recomiendo que el inicio de la exfoliación sea a partir de una vitamina c porque la vitamina c te ayuda muchísimo a hidratar tu piel aparte de todo y la va a mantener con un brillo y una uniformidad en el tono de nuestra piel es decir en la vitamina c a pesar de que la podemos utilizar cualquier persona de cualquier edad y nos va a ayudar muchísimo en la elasticidad de la hidratación en el brillo etcétera obviamente se recomienda más para cuando todavía no tenemos una hiper pigmentación tan marcada que cuando ya queremos quitar marcas que son por ejemplo paño o por exposición solar o por cuestiones hormonales que de pronto hubo un cambio y pues nos empezó a generar una mayor producción de melanina en las partes o en ciertas zonas de nuestro de nuestro rostro de nuestra piel de nuestro cutis y la que yo te recomiendo que utilices es esta que la vitamina c suspensión al 23 por ciento quiere decir que trae bastantito factor de vitamina c trae ha o esferas de ha al 2 por ciento que es una ha es un hidroxi ácido que significa hidro es agua ácido quiere decir que es una derivado que nos va a ayudar a que se esté exfoliando también la piel entonces tiene una doble exfoliación los que digan a ha quiere decir que su principio principal antes que el agua es el ácido y esto pues obviamente es un poquito más agresivo este si te fijas es un hidroxi ácido que ayuda a retener la humedad de la piel vamos a ver qué nos dice de the ordinary con esta vitamina c que por aquí la tenía ok la vitamina c con suspensión al 23 por ciento más esferas de ha al 2 por ciento tiene un 23 por ciento obvio de vitamina c y un 2 por ciento además de ácido hialurónico sirve para el foto envejecimiento y las manchas incrementa la elasticidad y la firmeza de la piel tal cual te lo había dicho y disminuye las líneas de expresión sobre todo aquellas que son finas te va ayudando a que pues no se marquen más y las que ya tienes pues a que se vean un poquito suavizadas el único conflicto que tiene es con la niacinamida y el ácido láctico porque lo que te comentaba una sobre exfoliación también es peligrosa dentro de nuestra piel y pues se puede utilizar de preferencia la puedes utilizar tanto en el día como la noche yo te la recomiendo más en la noche porque no estás exfoliando la piel y después vas a salir a exponerte a los rayos solares entonces casi siempre todos aquellos productos que son para exfoliación de preferencia por la noche cuáles son los objetivos que tiene pues igualar el tono combatir los signos de la edad te da un soporte antioxidante te ayuda con el foto envejecimiento y lo puedes aplicar después de tu tónico y de soluciones de agua no aceitosas es decir tú te haces tu limpieza facial te pones a lo mejor tu tónico de rosas etcétera lo que te vayas a poner y después te vas a poner tu vitamina c después de haber exfoliado ya te puedes poner un suero o una crema dependiendo de la edad que tú tengas si eres de 15 a 25 años con una crema que sea para la noche es más que efectivo y si ya tenemos más de 25 es decir ya pasamos hasta los 35 años si debemos de tomar en consideración que tenemos que recurrir algún suero o serum y algún aceite y ya después sería tu crema para la noche esta sería la vitamina c y ya dijimos para qué tipo de pieles está recomendado el siguiente producto que estaríamos revisando es este de gran active retinoide al 2% con escualene o en escualene fíjate muy bien un tip todos aquellos que vengan en botellita oscura significa que tienen oxidación no es recomendable que dejes este tipo de productos a la exposición solar es decir si por en tu cuarto por tu ventana entra la luz solar o la exposición solar y queda cerca de donde está tu tocador tu vanity donde tú te arreglas quítalo de ahí métalo un cajón donde no se vea expuesto a la luz o a las radiaciones solares porque esto va a hacer que la fórmula se modifique partiendo de ahí vamos a ver qué es lo que nos dice el gran active retinoide los que son retinoides son aquellos que son digamos similares al retinol pero no son tan abrasivos o tan agresivos como lo sería un retinol entonces fíjate muy bien el gran active retinol acá lo tengo dice es un análogo de la vitamina a se utiliza para tratamientos de problemas en pieles que tienen o presentan acné hiperpigmentación y sobre todo que ya están presentando signos de envejecimiento actúan regulando la proliferación y diferenciación celular es decir te va a ayudar a renovar las células de tu piel y sobre todo lo que nos dice por de ordinaria es que este es el producto que ofrece mejores resultados contra los signos de envejecimiento si la irritación que provocan los retinoides te acuerdas los retinoles perdón no retinoides porque este es un retinol y los otros son retinoles entonces a pesar de que es un derivado de la vitamina a no es tan agresivo ni tan abrasivo como lo sería un retinol y este pues bueno no lo puedes usar en combinación con otros retinoides sobre todo si estás utilizando retinol no lo vayas a aplicar espérate a que te termines ese producto y después empiezas a utilizar este cuál es el objetivo pues los signos de la edad y las irregularidades de la textura la hiperpigmentación es decir si nosotros ya estamos presentando no líneas de expresión finas sino aquellas que ya se están marcando más obviamente hay que estar trabajando con este tipo de productos porque nos van a ayudar a que sea una absorción también más profunda de los productos que vamos a poner posteriores esto no va a evitar que tú utilices un serum o que utilices también por ejemplo tu crema de noche y lo que te dicen que el método de aplicación es antes de los aceites o de las cremas es decir lo mismo que te dije con la vitamina c te limpias te pones a lo mejor tu tónico tu agua de rosas y enseguida viene este y ya después pones tu aceite tu serum o tu crema ok y debes de evitar la exposición solar sin protector fps porque si no vas a lograr lo contrario a lo que estás tratando de evitar que es obviamente generar manchas en tu piel como ustedes se dieron cuenta esta gran active retinoid es más aconsejado para personas que ya pasan de los 35 años y empiezan a presentar obviamente líneas de expresión mucho más profundas a las que son jóvenes de 25 años un gran active va a ser demasiado agresivo para digamos los procesos que están teniendo en digamos de envejecimiento natural de la piel todos estamos envejeciendo desde que nacemos entonces si les recomiendo que no se pongan productos también que vayan a ser sobreexpuestos o que vayan a generar también que su piel en algunos casos dicen que la exfoliación va adelgazando digamos la epidermis que es la parte donde tenemos obviamente la parte superior de nuestra piel pero la realidad es que no es que se adelgace o sea al momento de exfoliar lo que haces es quitar las células muertas y obvio si se va a sentir como si tuvieras la piel un poquito más sobreexpuesta digamos si si está sobreexpuesta a los factores de exposición solar pero también no es bueno que saturemos a nuestra piel de productos que no son adecuados tampoco para nuestro tipo de cutis o para nuestra edad si entonces hay que tomar muy en cuenta los factores de cronología los factores del estado de la piel hablan muchas veces de piel madura y dicen que es a partir de los 35 años porque es cuando tenemos una pérdida ya radical de elastina y de colágeno pero las pieles también pueden estar envejecidas prematuramente o muy cuidadas a pesar de que ya tengan 45 50 años y los signos de la de la vejez o los signos de la del envejecimiento se vayan presentando apenas en ese momento entonces si ojo con el tipo de piel que tienes la edad cronológica de tu piel no la edad cronológica tuya y pues el tipo de productos que podemos utilizar vamos al tercer producto que es el AHA al 30% más BHA al 2% que es un feeling solution este es el más digamos abrasivo que he sentido yo de hecho la primera vez mi piel si es un poco sensible pero es bastante soportable a mí los productos por lo general no me causan alergia a menos que de verdad mi piel haya estado como muy sensible por el uso de otros productos o por cuestiones hormonales o otros factores que pudieran presentarse pero de todos los que yo he utilizado que son digamos para exfoliar la piel este es el que he sentido con un poquito más de picor en su inicio ya después de la tercera exposición como que la piel se acostumbró y la verdad es que es muy muy diferente a la piel después de que te pones este producto te va fíjate bien lo que son los AHA ya te había dicho es un ácido verdad que pues trae el principio del hidroxiácido o que traen también ácido hialurónico en este caso son hidroxílicos alfa y también trae beta hidroxílicos alfa entonces te voy a decir un poquito cuáles son los ingredientes que contiene el feeling solution que trae los alfa hidroxíacidos y los beta hidroxíacidos contiene un 30% de ácidos hidroxílicos alfa que es el glicólico láctico tartárico cítrico y 2% de ácido salicílico es decir todos hidroxiácidos que te acabo de mencionar casi siempre vienen aparte o sea tú te compras el mandélico te compras el salicílico el tartárico te compras el cítrico o el glicólico que por cierto del glicólico ya tienen ustedes una reseña aquí en el canal búsquelo es también uno de los productos que recomiendo desde pieles jóvenes hasta pieles que ya tenemos cierta madurez entonces este por eso te decía que es para mí el que tiene un factor digamos mayor para hacer un feeling de todos los que te he presentado porque porque trae todos los ácidos compuestos en un solo producto además trae el ácido hialurónico que era lo que te decía la vitamina b5 zanahoria negra y pimenta de tasmania a que te va a ayudar ese producto va a exfoliar tu piel ayudándolo a descongestionar los poros los puntos negros te va a ayudar también a darle suavidad a la piel por el simple y sencillo digamos motivo que trae ácido hialurónico el cual también retiene la humedad por eso es importante el tipo de uso que tiene ahorita te voy a dar una explicación más o menos y te ayuda a mejorar la textura de la piel es decir va a disminuir los poros y a reducir las líneas de expresión con el uso continuo es decir no lo quieras ver de la noche a la mañana ya te lo pusiste y ya al otro día tu piel estaba como de 20 añera eso no va a pasar regenera la piel y trae antioxidantes te explico por qué los retinoides no es cierto estaba viendo los ácidos hidróxidos existen diferentes tipos ya te los mencioné glicólico cítrico mandélico tartárico el ascórbico y este lo trae todo ok ya te dije que nos exfolia de una manera profunda nos ayuda a que no desarrollemos manchas y sobre todo a la larga contribuyen al espesor del epidermis lo que te decía la exfoliación pensamos que la vamos a hacer como un poquito más delgada y no te ayuda a el espesor del epidermis porque estás quitando las células muertas a una profundidad y te aumenta la producción de colágeno trae una acción humectante que atrae el agua a la piel y además por ejemplo también nos ayuda porque trae antioxidantes porque éste se saca de las arándanos y pues bueno aparte de que pues ya escuchaste que trae la vitamina a y otras vitaminas que son bastante bastante interesante la b5 etcétera entonces dice que no trae ningún conflicto con otro exfoliante pero yo sí te recomiendo que el día que te lo vayas a aplicar este que se aplica dos veces a la semana no más no te lo vayas a aplicar más tiempo ok dos veces a la semana y te lo tienes que poner con la piel perfectamente seca no lo puedes poner con la piel húmeda de hecho creo que aquí vienen las instrucciones pero sí te recomiendo que por ejemplo traigas tu piel completamente limpia y que tu piel esté extremadamente seca es decir si te la acabas de lavar espérate que se seque ya que no se sienta nada de humedad te pones el producto y pues lo que te dicen es que se pone en la noche se extiende en el rostro se deja por 10 minutos no te vayas a pasar de esos 10 minutos porque si puedes traerle entonces un perjuicio a tu piel que se haya sobre exfoliado no le pongas más producto el que necesitas a lo mejor un botero o dos si es que lo vas a extender al cuello si se puede poner la parte del cuello perfectamente nada más todos los que son ácidos y todos los que son exfoliantes traten de evitar la zona de alrededor de los ojos el ascorbic acid al 8% más alfarbutin al 2% que es este otra vez te fijas botella oscura que significa ya lo sabes no exponerlo a los rayos solares el ascorbic acid al 8% obviamente si estamos hablando de ascórbico estamos hablando de vitamina c entonces dice contiene vitamina c pura y alfarbutina que reduce las manchas oscuras mejora el tono de la piel genera antioxidantes y reduce los signos del envejecimiento puede notarse ligeramente aceitosa a pesar de estar libre de aceite no se puede poner con una base en agua en la formulación que significa tu piel completamente limpia también completamente seca nada de que te pusiste a lo mejor un agua de rosas y encima este no no o sea este tiene que estar completamente seca tu piel también y por ejemplo dice que tiene conflictos con la niacinamida niacinamida llevan dos que también es uno de los ácidos se puede decir o de los exfoliadores que no lo tengo yo en la lista porque si trae tantas complicaciones con otros productos lo mejor es que veas tú de los otros cuáles son las características y pues digamos las bondades que tiene el producto y si éste no genera choque con ningún otro pues mejor me voy por este que es el ácido ascórbico al 8% que además es una vitamina c que es mucho más pura que esta otra que te presenté pieles jóvenes pieles más maduras ya te vas dando cuenta también por ejemplo en el del AHA si lo pueden utilizar las pieles jóvenes yo les recomendaría que sea nada más una vez por semana no las dos veces que nos recomienda y el producto porque obviamente es para pieles que ya tienen un poquito más de problemáticas entonces si lo quieres utilizar es correcto una vez por semana se acabó o una vez cada 15 días o una vez cada 21 días dependiendo de cómo veas que es que le está cayendo tu piel las que si ya traemos todas estas problemáticas de fotoenvejecimiento que traemos ya una producción excesiva de melanina en algunas zonas que se llama también hiperpigmentación o que ya tenemos líneas de expresión que se nos están marcando como por ejemplo aquí y acá pues bueno si hay que utilizar productos que sean un poquito más complejos como en el caso del AHA o esta otra que es el ácido ascórbico que es un poquito más puro y que nos va a dar un poquito más de brillo elasticidad y también va a estar regenerando la piel porque también trae antioxidantes antioxidantes entonces este del ácido ascórbico lo puedes utilizar en la mañana y la noche antes también de los aceites recuérdalo hay muchos productos que no se van a poder utilizar antes de las cremas perdón después de las cremas y de los aceites entonces casi todos estos van haces tu limpieza te pones tu tónico dejas que se seque te pones este y ya encima te empiezas a poner tu serum tu crema lo que te siga en la rutina del ácido ascórbico bueno no investigue tanto porque pues es como una vitamina c ya te dije cuáles son las características que tiene la vitamina c también nada más este en una variable mucho más pura alfa albutin que es este que tenemos aquí si tú te fijas botella clara que significa no tiene oxidación entonces estos productos si los puedes tener a lo mejor encima de tu cosmetiquera encima de tu vanity de tu tocador pero de preferencia si téngale como un espacio designado a estos productos del cuidado de la piel donde los vean y los puedan estar utilizando el alfa albutin al 2% más ha que son los hidroxiácidos que te decía hace un momentito está destinado a reducir las manchas e hiperpigmentación así como a brindarle mayor humectación y sobre todo a contrarrestar los signos de la edad este por ejemplo no trae ningún conflicto con otro producto que pudieras obtener y el alfa albutin contiene una enzima que es la hidroquinona que modera la producción de melanina este yo se los recomiendo también otra vez a personas que ya estamos teniendo de los 35 años en adelante o a menos que ustedes por ejemplo sean deportistas de alto rendimiento están expuestos al sol y les han salido manchitas y tienes menos de esos 35 años pues si empieza a utilizarlo antes de que la pigmentación se haga más oscura acuérdate que entre más oscura la mancha menos fácil es combatirla entonces en cuanto empiezas a ver que empiezan a aparecer las pequitas las manchitas la hiperpigmentación ponte este tipo de productos para que evites precisamente que esa mancha se vaya volviendo más fuerte y más resistente se encarga de mejorar el tono de la piel esta hidroquinona y brinda una textura mucho más suave esta es derivada del arándaro que ayuda a brindar antioxidantes a la piel inhibe la tiros tirosinasa que es la responsable de dar pigmentos a la piel ojo con las pieles sensibles porque si llega a irritar un poquito y pues bueno la sugerencia que tiene este alfa arbutin es que lo puedes poner en la mañana y en la noche antes obviamente de tus aceites y tus cremas y como todos los productos que son para exfoliar o que están quitando las células muertas debes de utilizar un producto que sea de digamos factor de protector solar ahora el ácido glicólico te dije que no lo voy a abordar porque ya tienes un vídeo en el canal es este que tenemos aquí fíjate bien un uso súper exitoso en combinación de estos dos productos que te van a ayudar si tienes la piel joven te están saliendo pues manchitas por el arné o te está saliendo un poquito de seborrea te está saliendo también un poquito de hiperpigmentación eres jovencita estos dos productos te van a ir geniales vitamina C y el ácido ascórbico te vas a lavar tu cara te la vas a limpiar etcétera y te vas a poner el ácido glicólico en todo tu rostro tu cuello todo y después le vas a pasar la vitamina C esos dos no irritan y son perfecta combinación que tú puedes hacer para que pues obviamente le des un poquito más de brillantez les quites las células muertas y les ayudes al control de la seborrea si ustedes te quedaron con la duda de algún producto déjenmelo saber abajo cuál fue el que les llamó la atención dependiendo de tu edad cuál utilizarías déjenme sus comentarios espero que ya se hayan suscrito y que la información les haya servido les mando muchos besitos, bendiciones espero que todo haya quedado súper claro el modo de uso, las contraindicaciones para qué sirve cada uno de ellos cuál es la cronología de la edad no cronología de la edad la cronología de la piel que debemos de considerar para empezar a cuidarla con este tipo de productos cuídense mucho los espero en la siguiente emisión de Amón y Cosmetics no se pierdan y ya saben que les mando besitos, bendiciones y buena vida muchas gracias por haber estado nos vemos hasta la próxima bye bye y